Música Llévame de la mano contigo Llévame de la mano contigo wey Sé que siempre serás mi amigo Siempre seremos carnales Sé que estás en un lugar mejor Aquí está bien pata ni pedo Al lado tuyo se encuentra a Dios Mejor allá que acá que está cabrón Cuatro años de distancia la vida pasa Sigo pensándote encerrado en mi casa Ya no sé si hay algo más de lo que me he perdido Perdóname vida si mi vida ha corrompido Sigo siendo el mismo flaco, el huerco abusivo Tengo un ángel que me cuida aunque ya no esté conmigo Tengo varios temas que no quisiera tocar Más de diez personas que quisiera volver a abrazar Sigo en mi lugar aunque todo esté pintando negro Sé muy bien a que me atengo vivo cerca del infierno No me quiebro, tú me conoces muy bien carnal Ya en su día de esto nos volvemos a mirar Por mientras le sigo acá donde está todo intranquilo Mi vida se me acaba, eso ya es cosa del destino Manda besos a mi madre, fuerza a mi guerrilla En la esquina de la noria donde empezó mi familia Llévame de la mano contigo Llévame de la mano contigo Sé que siempre serás tú mi amigo Siempre seremos carnales Sé que estás en un lugar mejor Aquí está bien pata y pedo Al lado tuyo se encuentra Dios Mejor allá que acá que está cabrón Dios, perdóname aunque no cree en tu existencia Y todos estos años ya viví sin tu presencia No sé, pero loco ya me salvé de bastantes Y he vestido vagabundo, normalito y elegante Perdí muchas oportunidades de la vida Caminé por callejones locos que son sin salida Y gasto mi saliva, la salida no se ve Me pidieron la paciencia pero me desesperé Y soy así desde entonces, desde para qué te cuento Y si Dios existe el vato se puso violento Y la mitad del cuerpo no se encuentra en el ombligo Está detrás del corazón cuando está bien jodido Si el cielo existe creo que no lo conoceré Te espero en el infierno hermano allí me quemaré Perdóname por todas esas pinches tonterías Y por ignorar a mamá cuando ella me lo decía Llévame de la mano contigo Llévame de la mano contigo wey Sé que siempre serás tú mi amigo Siempre seremos carnales Sé que estás en un lugar mejor Aquí está bien pata y pedo Al lado tuyo se encuentra Dios Mejor allá que acá que está cabrón